Los ascensores, ya uno de ellos hace un buen tiempo que no funciona. Hemos hecho reclamos, creo que de varios sectores se ha hecho reclamos correspondientes y todavía no se tiene respuesta. Yo hablé últimamente en la dirección y me dijeron que iban a poner unos ascensores nuevos, que iban a cambiar todas las puertas, ya que estos ascensores tienen ya, creo que el tiempo del hospital. Estamos en el hospital cabecero, o sea, el más importante, Jujuy. Falleció una persona en la guardia y no tenían cómo trasladarla a la morgue. Ya que solo en un ascensor pueden hacerlo hasta el subsuelo. Entonces creo que se vieron en serios problemas porque no podían sacarlo por la calle al cuerpo. Creo que se llamó a los bomberos, nadie autorizó para que saquen los bomberos. Así que al final se hizo el traslado, según me contaba un enfermero de la guardia que realizó el traslado, de que se lo hizo en el ascensor roto, pero que funcionaba apretando, poniendo el dedo en un interruptor, algo así, cosa que hizo el encargado de seguridad, un peligro para la misma persona. No sé quién se hace cargo si algo le pasa a esta persona. El reclamo viene ya de hace un tiempo y también está siendo perjudicado el personal, ya que, por ejemplo, cuando hay una persona entubada en la guardia, que hay que pasarlo a terapia, lo hacen por la rampla y a veces arriesgando a la persona que trasladan y al mismo personal, que está sufriendo lumbalgia, todo debido a la fuerza que hace. Según me contaban que el otro día, hasta así en los brazos tuvieron que bajar una persona por la escalera. Así que, bueno, le pedimos a las autoridades del ministerio que se pongan las pilas y que vean el tema este de los ascensores, ya que es muy importante tanto para el traslado del alimento para los pacientes como de los pacientes de la guardia hacia la sala o hacia terapia. Bueno.